Las folías barrocas y renacentistas nos llegan desde el otro continente y se van quedando en México y se van volviendo zonas jarochos o zonas huastecos y es imposible al escuchar estas folías no tener estas músicas mexicanas presentes. Las canastas es un gran ejemplo de cómo estas folías fueron tomando aires y sabores de nuestro México y ahora esta pieza sigue siendo cantada especialmente por mujeres en la región huasteca de nuestro país. Todos los días mi corazón preguntaba, mi corazón preguntaba que dónde te encontraría. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!